estamos regresa para entrar en contexto al mundo una de las parejas más ricas del mundo decidió pues poner su divorcio hermano mío rico cualquiera una pareja de filántropos probablemente los más ricos del mundo exactamente señores luego de 27 años de matrimonio del divorcio más caro va a ser luego de 27 años de matrimonio aventura decidieron separarse a esta hora hermano que es la altura de juego y ahora por favor en las redes no empiezan a especular ya don bill es un señor el primero que empieza especulado potencia que ya me dijo ahí de que la potencia comenzó para que no especulen yo tengo yo tengo la información precisa tengo la primicia de la causa del divorcio de vil gay es su esposa pero como se trata de los dueños de microsoft lo diré en lenguaje informático a ver vamos a ver por ejemplo según mi base de datos la doña le dio banda ancha al cibernauta dije porque éste andaba conectando su pendrive en cualquier puerto usb y ella tenía miedo que le pegue un virus oye hermano un informe dice que cuando bill gay se dio cuenta que la usuaria estaba dispuesta a cerrar sesión que pasó de inmediato se instaló en el escritorio entró a configuraciones y le dio a solucionar problemas así se hace ok pero qué pasa él quería que ella procese que seguían siendo hardware compatibles y que el internet de su relación ella tenía el dominio pero la mujer como todas las mujeres con una memoria de 256 que borran pero no formatean empezó a recordar todas las conexiones ilegales en la que ella le había perdonado y las veces que ella había reiniciado sesión pero bill gay seguía navegando en otras páginas web yo lo que creo yo julio que tú crees yo lo que creo es que tú crees que la mujer de bill gay lo envió a la papelería de reciclaje porque el procesador del viejo estaba presentando falla en el dispositivo y ya no se le significó vino a democratizar no el mundo pero ahí se cuela todo también pero hay diversidad de opiniones no pero hoy en hoy en hoy a gray hoy a gray el señor de gana mike de apellido de apellido nada más bueno señores vamos a lo que venimos porque ustedes saben que la república dominicana como destino turístico vive respira justamente los recursos que genera el turismo y la pandemia si algo afectado es el turismo en todo el mundo nuestro hermosísimo país no solamente físico sino de gente cálida buena no tan diverso tan diverso como su gente necesita esa reinsertarse de nuevo en en el mundo y decirles aquí estamos con los brazos abiertos con el corazón palpitando para que se acerquen a todo lo que somos nosotros y aquí tenemos un green team un equipo que viene a hablarnos de lo que habrá de ser la nueva marca país señoras y señores buenas noches sean todos bienvenidos a una república llena de talento marian qué bueno tenerte por acá y que nos acompañes y te unas en esta búsqueda de la nueva marca de nuestro país muchísimas gracias francisco a todos los que están en sintonía para bueno ahí fue la presentación yo quiero recibir primero aquí a este equipo vamos a ponerlo para la televisión de ustedes viene siendo de izquierda a derecha para mí de derecha a izquierda felipe pajes qué bueno tenerlo aquí bienvenidos felipe pajes tenemos a giselle san giovanni gracias por estar con nosotros omar garcía distinguido granos vino con mucha angurria y señor y fredijana bienvenidos todos esta nueva propuesta porque todos sabemos y no podemos ocultar que hubo una primera buena intención que no resultó como se esperaba allí la vamos a llamar que no era como se esperaba señor voz caramba así yo creo que dimos en la diana felipe y lo que nosotros estamos escuchando yo creo que quedará muy buenos resultados bienvenidos gracias a iván gracias a todo el equipo un saludo cordial a domingo bermúdez y a nuestro querido josé augusto tomen que siempre lo recordamos con mucho cariño y que agradecemos el apoyo que están brindando a esta a esta iniciativa y al show del mediodía que es marca país así el show del mediodía unidos años es una institución el más longevo del mundo es una institución en este país así que agradecemos que nos hayan recibido precisamente aquí estamos en un road show mediático para llevar la mayor cantidad de información a la población y que todos los dominicanos abracemos juntos esta gran iniciativa de marca país tenemos diferentes intervenciones que vamos a estar pues compartiendo con ustedes y precisamente el proceso que se diseñó posterior a esa fase que tú mencionaste pues precisamente pretendía ser lo más abierto posible lo más transparente posible lo más auditado posible y queríamos una combinación de la sangre joven de los estudiantes de las nuevas ideas de las generaciones que van a liderar el país en los próximos años con la experiencia el conocimiento la profesionalidad del equipo de mentores del cual freddy y anguria no la experiencia de un viejo equivale a la iniciativa de un joven exactamente y un equipo de jurados compuestos por profesionales del marketing que lideran marcas emblemáticas en nuestro país como el banco popular como cerveza presidente como indú beca rica tropigas o sea en esa comisión mixta están representadas las empresas y las marcas más exitosas de nuestro país juntos entonces trabajando la mano con el sector público el sector privado como debe ser pues desarrollamos esta gran plataforma de marca país rd bajo una república llena de talento y se hizo el primer llamado a estudiantes y recién graduados a nivel nacional de los cuales tuvimos una primera ronda de más de 300 35 335 fue la primera ronda se hizo un descante a 25 de esos 25 sólo 23 lograron llegar a tiempo para esa primera ronda de curaduría de acompañamiento ya esos 23 fueron acompañados por los profesionales del diseño y de ahí una selección inicialmente que iba a ser de 10 pero que era tan rica y tan plural y tenían tanta potencia todos los conceptos 5 de 5 va a ser de 5 y tuvimos que elegir 10 porque teníamos tanto material tanto talento que no podíamos dejar pasar el desafío grande era eso seleccionar ese ese grupo entre tanto no talento sí a dónde se ha llegado en este momento ahora mismo estamos ya en los semifinalistas tenemos seis semifinalistas que van a presentar a la comisión y la comisión va a elegir los dos diseños que vamos a presentar hacia el público y que toda la población dominicana pueda elegir cuál representa mejor va a someter al escrutinio nacional sí sí bonito es todo todo más transparente posible entonces le van a cambiar el nombre a la república dominicana no qué cosa no este señor pero someterlo a la evaluación pública nacional cuál va a ser cuál va a ser la media para establecer el puntaje o sea cómo se va a hacer la selección final el método los métodos vamos a tener tres plataformas de evaluación vamos a tener sms con pequeños textos que no van a cobrar que no van la marca país tom asuma ese ese precio ese costo y entonces vamos a tener por whatsapp y vamos a tener por la página web julio sí gracias por estar aquí para mí es un privilegio que principalmente usted que ha manejado tantas marcas internacionales que tenga en este momento del compromiso de poner república dominicana más allá de las circunstancias siempre lo he tenido desde el principio es bueno cuáles son los parámetros que se van a utilizar para elegir ese logo que nos va a representar en el mundo bueno en todo el proceso hemos dicho que tenemos que mostrar nuestra esencia que tenemos que comunicar los valores y las cualidades del dominicano pero sobre todo tenemos una estrategia un plan de crecimiento que tenemos que llenar y ésta está basada en cinco pilares entonces no sólo es nuestra esencia la estrategia pero tenemos que tener una marca que sea funcional que pueda proyectarse hacia el mundo y que pueda ser bien utilizada que comunique a esos cinco pilares porque marca país va más allá del turismo tenemos la inversión tenemos la exportación tenemos la identidad del país no hay vida el país es 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 más allá porque es mostrarle al mundo todo lo que tenemos que ofrecer y el adn nuestro el adn nuestro que es la gran diferenciación todos los países estamos tratando de hacer lo mismo estamos tratando de comunicar al mundo enteros nosotros somos los mejores vengan y ver hagan inversión aquí vengan a visitarnos aquí nosotros tenemos que encontrar esa diferenciación y nuestra diferenciación es nuestra gente los valores de nuestra gente las cualidades de nuestra gente la personalidad de nuestra gente la pasión la amabilidad la apertura la hospitalidad la alegría de nuestra gente y eso es lo que nos hace diferente y es nuestra identidad de los que hay que mostrar porque nosotros somos así sin actuar si en los dominicanos y todos otros países aunque tuviesen una buena idea con eso la gente no lo va a hacer quedar bien quizás no va a ser coherente porque yo expliqué eso la otra vez que se presentó la marca país la marca país no solamente la parte turística eso es una parte un aspecto de la marca país la marca país también es una certificación de la calidad de los productos que aquí se producen y que tenga una denominación de origen que cuando lo compren cualquier parte por encima de la marca del producto esté la certificación del país que certifica que eso tiene un nivel de calidad como compro un producto hecho en alemania eso te garantiza un nivel de calidad por encima de la marca comercial la certificación de origen eso tiene que tener un sistema de certificación que cuando aquí se consuma un tabaco en república dominicana no sea un tabaco hecho un pacotiparate mal hecho sino que garantice un nivel de calidad correcto que le sume a lo que la marca país independientemente de la idiosincrasia de nuestra alegría que eso se venda porque su vender el país como un producto más si la forma de ser del dominicano nuestras playas nuestro paisaje es vender el turismo eso es una marca país en la parte turística pero en la parte comercial de exportación tenemos que tener un sistema de certificación que se certifique la calidad del producto que tiene esa denominación de origen y todos aquí en cierta manera la gente estaba perdida en eso de la marca país que solamente pensaban que era en la parte turística eso va eso es mucho más de ahí eso abarca muchas cosas todo lo que nosotros somos como país y que esto es lo que incentiva es que a que todos los emprendedores que están mirando este programa y que están siendo partícipe y están dando seguimiento muy minucioso a esto de marca país sus productos lo hagan con mayor calidad ok definitivamente nosotros como república dominicana crecimos exponencialmente como industria turística y tuvimos un crece una una sombrilla invertida nuestro pilar principal como nos reconocemos internacionalmente es el turismo y ahora mismo hay mucha confusión sobre si vamos a cambiar la marca de turismo ahora estamos tratando de hacer la sombrilla como debe de ver que marca país y el turismo es parte de esos cinco pilares que están ahí entonces todas las iniciativas que tienen marca país engloba todos los sectores productivos tanto empresariales como ahora son los cinco pilares turismo ciudadanía cultura inversión y exportación sobre una sombrilla entonces este logo tenía que ser todo terreno si bien tenemos un logo que nos ha representado como marca país internacionalmente que es el que tenemos el logo de turismo era destino aunque es es un logo destino pero nosotros teníamos que era lo logo marca país tiene una un eslogan que todo el mundo solo lo ha hecho suyo que lo tiene todo tenemos todo como turismo pero tenemos todo como país no no tenemos plantas nucleares no tenemos el programa espacial entonces que ahí es que viene la redefinición de nosotros lo que tenía queremos proyectar como marca para la república del mundo para el mundo somos una república para él porque lo que nosotros ofrecemos lo que somos eso es lo que queremos dar entonces ven y descubrenos y descubrenos ven invierte bien bien y quédate me dominicana ven y consume ahí ahí ustedes vienen siendo que dentro de toda esta plataforma freddy y angurria son parte del team del dream team que se han hecho una una un trabajo increíble como mentores acompañando a los muchachos y a las muchachas en este desarrollo en esta profesionalización de las de las propuestas como creativos como creativos sí porque son expertos en marcas y quienes quienes le dan los contenidos a los cinco pilares es decir que equipo profesional le di ya no quedan dos minutos desde el estado y si dentro de la estrategia de los pilares una de las cosas que más preocupa al mundo a la hora como usted ha dicho el comercio la exportación la inversión es lo que se llama el marco jurídico habrá de alguna manera en el aspecto del contenido comunicacional de la marca país que refleje en algún aspecto esa garantía jurídica si hay toda una campaña que será realizada que se está haciendo realizando primero vamos a hablar internamente porque la marca país tiene dos audiencias tiene la audiencia interna que es todo ciudadano dominicano y tiene la audiencia externa que es el mundo entero con específicos targets a través del mundo pero si tenemos que dar parte parte de la ciudadanía de esa estrategia de crecimiento de la ciudadanía es hablar al interior es desarrollar lo importante de marca país es como país empecemos a pensar en mundialmente normalmente nos pasamos todo el tiempo es hablando de nosotros pensando hacia adentro pero nunca nos vemos como un jugador global y por eso una república para el mundo porque es el momento perfecto para dejar de ser una isla en el caribe empezar a hacer la potencia caribeña que somos y no lo somos ya lo somos o sea poder ser lo que ya somos somos no de mostrar lo que demostrar lo y unirlo nuestra riqueza general no conectamos el poder de la pelota con el poder del trabajo del tabaco el producto orgánico que hace la bachata con la historia tenemos tantas cosas y lo hemos separado tenemos que unirlo ponerlo en una misma canasta y demostrar al mundo que eso con la personalidad del dominicano es una magia única quiero darle un fuerte aplauso este equipo fuerte aplauso de este estudio felipe quiere decir algo finalmente queríamos dejar en el espíritu de ustedes que son líderes de opinión y del pueblo en general que marca país es mucho más que un logotipo y un eslogan marca país es una estrategia nacional integral integral de todos los sectores productivos para atraer inversión extranjera para catapultar nuestro talento artístico exportador zona franca productos y sobre todo que es una plataforma de desarrollo social y económico porque lo que persigue marca país es agregar valor a todo lo que hagamos desde la vendedora de cativía en la esquina hasta el ron brugal que no hace tan famoso en el mundo y que gracias y queremos hacer un llamado a toda a toda la ciudadanía dominicana que sintonice por color visión este domingo a las 10 de la noche donde presentaremos las dos propuestas que irán al voto popular este domingo a las 10 de la noche aquí en color visión inmediatamente después de ya en la tabares no de manera que gracias gracias por estar aquí vamos a amar y a querer más nuestro país seamos uno dominicanos gracias 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 como tú nada igual y me voy sobre la mesacon confiscia yla de acuerdo contigo antes de sobre la mesa aprovechando que veo a manny cruz quiero desearle y poner toda nuestra inspiración en algo hermosísimo que nosotros vimos ayer ustedes saben lo que tuvo que pasar con su compañera ayer ayer fue viral y de los momentos bonitos virales mientras la ayudaba a caminar en su cuenta de manny cruz mientras la ayudaba a caminar en su casa una imagen hermosísima que muestra realmente como el amor puede llegar en su máxima expresión miren ahí miren ahí esto miren esto es hermosísimo es como la otra parte fea que uno ve de feminicidios y todas cosas eso eso que ustedes están viendo en pantalla es hermosísimo digo porque la gente no sabe que el kobe te deja así que tú no puede casi ni moverte no puede casi respirar que tú cuela en que tú va a tres pasos y te asfixia ella es una sobreviviente y reitero lo más hermoso ahí es esa solidaridad del compañero de vida de ella manny ustedes van hacia adelante que dios los bendiga camarada la decisión gracias por el mensaje iván ruiz hablemos con cristian y venez mañana en la audiencia del la vista de corazón sobre el caso coral la corte dejó a la misma jueza que nunca debieron recusarla no entiendo a los abogados en ese caso 99.99 la corte o la suprema cuando toca deja los jueces recusados son tácticas de incidentar sí pero está incidentando contra el que va a decidir está cuestionando lo que va a decidir estratégico no me parece con el que te está haciendo la comida pero además pero elevado de copia mira resultando un eurocirujano el general el general adán cáceres elogía la jueza en los minutos que estuvo en la audiencia lo escuché entonces en un comunicado de recursos a la jueza y en un comunicado le dicen que es aliada al ministerio público le dicen de todo no me no me parece inteligente la estrategia además el caso no es contra religiosos ni contra los militares o lo militar es contra adán cáceres que el ministerio público dice que cometió horrores él tiene la posibilidad de defenderse pero es un chantaje inaceptable decir que es contra los religiosos y los militares y el servicio que él dio al país que eso no se reconoce y una precisión la constitución nuestra dice que república dominicana respeta la autodeterminación de los pueblos nunca intervendrá si ha sido intervenida y en el caso de irak el gobierno de hipólito mejía accedió a los intereses de los estados unidos para invadir una nación y nos metieron una coalición para estados unidos en el camuflaje de que es una coalición como en 1965 cuando dijeron que era la fuerza interamericana de paz por los comunistas por el comunismo pero no todo lo sabe cristiano así no es que le tengo una mala táctica oíste que no todo el mundo lo sabe que estuvo en irak general a la casa para que sirva el dato casualmente con uno no porque lo está diciendo por eso es hablando los servicios a la patria que estuvo en irak ese no es la patria se dirá que no es la patria y otra cosa algo para sentirse orgulloso y otra cosa decir que lo están exponiendo a él y su familia porque hay unas animosidades internacionales o ir a irak como que se van a formar grupos iraquíes para venir a atacarlo porque él sirvió a la familia me parece desafortunado en la que se reunieron unos militares en la alameda eso es posible es posible los militares se reúnan a hablar activos o no yo no le veo ninguna situación a eso pero además pero ni asusta la democracia eso es de mitad de siglo pasado los militares no es verdad que van a te va a asustar a nadie con eso yo creo que es un recurso fallido de meter miedo en un contexto incorrecto y eso afecta a la causa que están defendiendo esos abogados que llama la atención que teniendo a los clientes presos son los que están provocando aplazamiento y ganando tiempo parecería que el documento del ministerio público es sólido bueno parece la parada gracias gracias por estar ya tenía algo más y el artículo primero de la constitución que dice dice que nos llamamos república dominicana o dominicana porque por lo que viste hace un rato una república dominicana para el mundo república dominicana una nación para el mundo es lo correcto pero creo que dominicana porque república son todos no para la pública son muchas cuesta la república de haití pero la república pero pero no se llama pero no se llaman así la república de haití ahora nosotros la identidad no está dominicana nosotros tenemos como un hombre incluso en el juramento trinitario república dominicana sí señor o sea que usted sugiere que se mantenga se república dominicana puede ser una nación para el mundo pero terminamos que fue algo bonito para terminar con algo bonito de los dos cual tienen listo ahí lo de los niños pero que si no va a terminar con algo inspirador no 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 si no esa denuncia no no ahora sí ahora sí mire qué cosa más linda miren no hay manera de transformar una nación no hay manera si no es con la niñez desde pequeñito trabajando con el ejemplo y construyendo un modelo de educación basado en el ejemplo este uno de cómo se instruye la caballerosa en esos pequeñines miren esto la gentileza la empatía esto es hermosísimo yo una vez señores en una de cómo fue la que jol de blanco puso una atrás viene una señora se nota tarde que aquí no hay caballero y dice que hay caballero lo que no hay asiento eso es lo que tiene que seguir señor por dios por amor a dios y barrisas y no así no como dice franklin nos vamos de esta manera regresamos dios mediante mañana gracias por vernos gracias gracias